Hola amigos bienvenidos una vez más a otro vídeo pues empezamos la semana después de un largo fin de semana dejamos que pasar algunos días y empezamos el segundo pase dar una limpia general de la fruta que quedó la que no tenía color y ahorita ya ha pasado una semana vamos a ver lo que ha cambiado si agarró calor y lo que no pues ya se quedó para abono de los árboles porque ya se va a dejar ahí este se le va a dar el último pase la segunda pasada y vamos a ver qué cuantos cajones sacamos hoy es un lunes temprano empezamos con toda la energía posible ya se la arrastre a ver qué cómo nos va hoy pues aquí vamos en mi grupo traemos traigo cuatro personas y otro muchacho trae otras cuatro y así como varios compañeros damos con nuestra gente ahorita para empezar en estas líneas que están un poco raras ya más adelante vais habiendo un poquito más de fruta pero por lo pronto ahorita vamos a andar los paseando un ratito a ver cuántas cajas llenamos en estas líneas ya terminamos la de la orilla yo me agarré en el primer surco de adentro y ya mi otro compañero ya viene de regreso voy empezando el surco y mi compañero ya viene a la mitad va a ser rápido esto pues así va es como va saliendo la fruta estoy mirando que va saliendo mucha verde están echando estos como parejo ahorita vamos a ver eso porque necesitan también ir escogiéndole si no pues vamos a echar puro mugrero y necesitamos también echarle poquitas buenas o sea no no tantas mugueras como las que se miran ahí y pecosas ahí pueden ver que están saliendo unas con vitor pit y unas manchadas raspadas ahorita vamos a checar eso y nada más necesitan ponerse el tiro miren nada más no 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 ahorita vamos a mostrarles las que están echando porque pues está bien que se arrastre pero tampoco hay que echar todo el mugrero recuerden que siempre hay un prestigio por delante de cuidar si no ya no te vuelven a comprar fruta miren nada más esas ya no sirve esa va para afuera hay unas que no tienen nada de color tampoco esas ya no sirven mejor que se queden en el árbol esas tampoco sirven miren ahí va quedando el suelo tapizado de algunas que van escogiendo y otras las van echando al cajón o al murral hay que tener un poquito más de cuidadillo con eso como sea pues se tiene que hacer el trabajo ni modo ya tocó lo bueno ahora hay que hacerlo lo que está más poquito más trabajoso pero ni modo si hay que hacerlo se tiene que hacer ahí viene el otro grupo aquí atrás se pueden ver pero bueno aquí ya viene saliendo el otro grupo de regreso ahí podemos ver al compañero el que trae el sombrero la tejana está saludando el famosísimo Juan el Mil Amores aquí este se mira que tiene un poquito de manzana más estos surcos a ver cómo cómo nos va pero pues ahí va ahí va la raza en chinga trabajando echándole ganas vamos a ver aquí este otro bloque yo pienso que terminando este bloque vamos a seguir con este otro aquí estos árboles son más pequeñitos aquí en esta área quedó un poquito nada más pero más hacia el centro le dejaron mucha manzana aquí pueden ver que si quedaron en las orillas donde más poquito tienen tiene más pues y en el centro tiene menos más poquito ya pueden ver como hay partes que no le dejaron nada parece que si jalo un poquito la lona vamos a ver cómo van aquí ya queda para la basura ya ya no maduro ya no agarro color vámonos bueno pues aquí hay que arrimarles el ven cortito para que no tengan que caminar aquí al pie cuantos llenan y al cajón así pierden menos tiempo ahí se mira que ya el cajón ya se va llenando ya va a tres cuartos chanza ahorita en la vuelta vamos a llenar nuestro primer cajón y ahorita vamos a ver que cómo está el show como dijo un amigo como va el show aquí pueden ver todo lo que nos falta yo apenas salí voy entrando y este amigo ya fue y vino nada más no sé si tengamos más suerte que nos tocan las líneas más cargadas o los míos son más flojitos y estos son más rápidos pero ahorita se va a ver en el ven que hay a ver quién llena primero si ellos o nosotros o sea que se llenó una break 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 time saben que mi gente les vamos ganando con tres bolsadas aproximadamente ellos apenas la llenaron y nosotros ya llenamos y todavía le echamos tres bolsitas al cajón así que no son tan flojos mi gente ahí la llevo con mi cuadrilla aquí ahorita apenas va a cambiar el cajón va a subir el lleno primero para que vaya hasta atrás y va a poner en la punta el ven vacío aquí vemos cómo es que está haciendo el intercambio así es como se agarran los ven y al mismo tiempo que va metiendo él va ahorita a empujar la traje para adelante y al mismo tiempo la cadera va jalando hacia atrás la cadena sube baja la cadena que está ahí trabaja con el motor hidráulico la bomba de tractor ok aquí les voy a mostrar más bien ahí están las palancas cómo se controla esa es la de la cadena aquí está moviendo la cadena para adelante para atrás y este ahorita lo que va a hacer es subir ese cajón pero ahorita se lo voy a mover tantito se lo voy a acomodar para que lo agarre no sufra no sufra la canalla a ver ahí les va ahorita lo va metiendo al mismo tiempo que meten los picos le das para adelante tractor y al mismo tiempo también le das para atrás a la cadena o sea la cadena va jalando y el tractor la llanta también va caminando hacia adelante va metiendo la trailer hacia adelante y la cadena activada hacia atrás para que jale si nada más quieres meterla y poner la cadena así es como funciona listo ahorita la gente se fue al break y les vamos a mostrar que es como es el ingenio mexicano estas bolsas con la humedad se están llenando de de humedad y la gente aquí le pone bolsas para la basura como es que la forra la forraron con una bolsa de basura y así así se rompe nomás le cambian otra bolsa y ya no se les humedece la bolsa es un tip para la gente que ande piscando pero es una buena idea y así no se ocupa andar poniéndola a secar ok aquí todos le pusieron sus bolsas unas que ya las tienen todas desgarradas no se vea pero nada más van y les agarran una bolsa nueva y ya le pusieron y así no están mojadas más sirve más bien como cuando llueve pues está muy triste la pizca pero pues esto lo tiene que limpiar y vamos poco a poco esta cuadrilla que traemos a darle otra pasadita hemos recorrido aproximadamente llenamos dos cajones llevamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho en nueve líneas aquí es donde menos tiene más para adelante va a haber más fruta que quedó que estaba descolorida que no agarró color no está al cien por ciento roja pero pues para el mercado local si pasa con esta esta va a ser para el mercado local pero como dura unos esto no sé cuán tiempo lo vayan a correr pero ya en los cuartos fríos en los congeladores agarra un poquito más de de color esta es la US así le llaman en el empaque ya es segunda ya va con un menor grado o de calidad mejor otro 20 etiquetada vamos a ver qué le pones pues nomás la pura fecha cuando veas las cuadrillas y la pongo el bloque pues lleva la fecha el número del bloque y las personas que piscaron este ven y lo que pones aquí es inicial ¿verdad? en la esquina ok si 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 hay más cuadrillas se pone la inicial o mi inicial de la chicadora y la inicial del cuadrillo ok la forma de engrafar es una forma de flecha para que con el aire del freeway no si pero aquí te falta la mala inicial del ok se lo ponemos como no hay como no hay más cuadrilla como no hay más cuadrilla pues solo somos nosotros el escanea de quien escaneó el B esta es la variedad de Honeycrisp el campamento Ellensburg aquí está la fecha bloque 1 el año y el CA el CA es la variedad la calidad de fruta ahí abajo y abajo pues los nombres de las personas que llenaron este cajón la variedad de fruta es un grado de la calidad de nutrientes que lleva la fruta no sé el que es número 6 es un alto grado de nutrientes como calcio magnesio todo eso la fruta lo absorbe más tiene mejor nutrientes no es decir mejores minerales y esta como ven no ha agarrado tanto color está un poco más tardó más y es el segundo pase como que viene más deficiente de minerales y vitaminas y todo por eso va bajando la calidad en eso clasifican el número de si al cual va a ir el cuarto frío esta manzana más bien va a ser como local es la que van a correr más pronto pues ahí va transcurriendo el día ahí están los cajoncitos que ya vamos llenando ahí vamos poco a poco sacando la cosecha ahí va ahí va la cosa queriendo y no ahí la llevamos bueno parece que nos vinieron a dar una vueltecita a ver cómo vamos cómo va el negocio pues aquí podemos ver ya se va papá vino a ver qué hay las huertas que trae los cheques anda pata el viejo como ven es buena onda más bien no da la vuelta cómo va la huerta bueno amigos esto fue todo por hoy pues nos despedimos y los espero para el próximo video ahí vamos a ir viendo poco a poco cómo va la cosecha en la parte final ya para levantar todo hasta luego camaradas